Si has llegado hasta este vídeo es porque te has dado cuenta de que cada vez que reproduces un vídeo en tu Samsung Galaxy te pasa esto. Una prueba para aprender a desactivar los subtítulos instantáneos en los vídeos en los Samsung Galaxy. Simplemente te aparece una serie de subtítulos en el vídeo y no sabes por qué ocurre esto y cómo puedes solucionarlo. Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te vamos a hablar de una opción que se llama subtítulos instantáneos en tu teléfono Samsung. De esta manera pues podrás aprender cómo funcionan y en el caso de que te aparezcan en el vídeo pues podrás saber cómo desactivarlos. Bien, antes que nada, ¿qué son los subtítulos instantáneos en un móvil Samsung? Pues bien, son subtítulos automáticos que aparecen automáticamente en la pantalla mientras ves vídeos y contenidos multimedia. Lo cual es muy útil para las personas con dificultades auditivas ya que facilitan la comprensión en entornos ruidosos y ayudan al aprendizaje de idiomas. Aunque tal y como habéis visto antes pueden llegar a cometer errores. ¿Por qué? Pues porque estamos ante una herramienta que está en fase beta y solo está disponible en inglés. Por lo que si tienes lo que sería esta opción de subtítulos instantáneos activada pues puede ser bastante molesta ya que en los vídeos pues tal y como hemos visto a comienzos de este tutorial pues aparece una serie de subtítulos. Y como está configurada para funcionar en inglés pues nos va a pillar otros idiomas como puede ser español lo que puede dar a multitud de errores. Pues a continuación te voy a enseñar cómo puedes desactivar los subtítulos automáticos en Samsung de dos maneras diferentes. La primera forma es muy sencilla tan solo tendremos que deslizar el dedo de abajo hacia arriba y entraremos en ajustes una vez dentro de ajustes nos vamos a ir al apartado de accesibilidad a ver si lo encuentro accesibilidad entramos dentro dentro de accesibilidad entraremos en mejoras de audición. Dentro de audición dentro de mejoras de audición aparece subtítulos automáticos como veis está activado pues entramos dentro y aquí pues lo que nos dicen los subtítulos automáticos detecta las voces de tu dispositivo y genera subtítulos automáticamente. Pero repito tal y como aparece aquí los idiomas de momento solo está en inglés disponible aunque pronto estarán disponibles más idiomas pero te va a dar bastantes errores y lo que es el vídeo pues se va a ver con unos subtítulos con errores y muy feos. Pues para desactivarlo lo único que tendremos que hacer es darle aquí donde pone usar subtítulos automáticos desactivamos esta casilla y punto. Bien, ahora vamos a ver el segundo método para inhabilitar los subtítulos instantáneos en un Samsung de una manera más fácil y más rápida. Para el siguiente método lo único que tendremos que pulsar es el botón de volumen hacia abajo o hacia arriba y vais a ver cómo aparece una barra lateral de volumen. Una vez que aparezca tendremos que pulsar los tres puntitos horizontales. Ya veréis, pulsamos el botón de volumen, luego los tres puntitos horizontales y aquí en este apartado como podéis ver está activado lo que serían los subtítulos automáticos. Pues tan solo tendremos que coger y desactivarlos. ¿Veis? Así de simple. De esta manera pues podremos inhabilitar los subtítulos instantáneos en nuestro móvil Samsung. Bien, pues llegado a este punto quizás te haya ayudado el vídeo así que te agradecería que le dieras un me gusta. Y bueno, y si el día de mañana incluyen el idioma español y te interesa volver a activar los subtítulos automáticos en tu móvil Samsung. Pues mira, no te preocupes que aquí arriba a la izquierda te enseño cómo se hace. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!